¡Échale peluca! ¡Arriba el rico bocinador! ¡El pueblo! ¡Arriba! ¡Échale ese sentimiento, Diego! Todo el daño que me has hecho Vas a ver tarde o temprano Tú lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana toca ganar ¡A huevo que sí! ¿Qué mentira estás viviendo? Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar ¡Échale viejo! ¡Agárrele! Te equis ¡Échale matito, compa! Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas a lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer De querer Te equivocaste Mañana pagarás todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá Quizá para ese tiempo Te olvidé ¡Échale! ¡Ánimo, compa! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale a Tijuana, locos! ¡Échale, primo! Que mentira Estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobra Quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar ¡Atríquese, viejo! A ver, hermoso Déjeme echarle un pinche trago Y ya ahorita vas a ver Que se note lo que sea El Mazatlán, Sinaloa, viejo, ¿eh? Me voy a poner de pie Te equivocaste ¡Una más! Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá parece tiempo Usted que lo dejó Te olvidé Ay, ay, ay La voz Echa laiga Le quise echar la lucha a él, ¿no? El que no se acuerde Mi respeto para usted El flaco que se montó la segunda El viejo El jacky que te trae bien loco Yo no más Yo no más hable Puro patasalada El que no se acuerde Yo no más Lo voy a poner Me dure Yo no me voy a tener